Este joven que ven acá, es un joven cristiano que está compartiendo el evangelio de lo más tranquilo en un día hermoso. Hasta que ocurre esto. Así es, amados hermanos. Predicar el evangelio de Jesucristo el día de hoy no es una tarea fácil, pero es una tarea que tenemos que completar. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo salir a las calles y predicar el mensaje de salvación. El mensaje que traemos a las personas no es un mensaje de condenación, porque la Biblia nos dice que el mundo ya está condenado. Pero la buena noticia es que las personas pueden salir libres de esa condenación, si es que alguien paga en su favor por los pecados cometidos contra un Dios Santo. Y ese es el mensaje del evangelio que llevamos a las personas a las calles. Así como lo hizo este joven. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. No vino para decirte que estás condenado, que no hay esperanza. Todos van al infierno. Ese no es el mensaje que trajo Jesús. Mira, Jesús vino a traer esperanza. Jesús vino a dar vida. Jesús vino a traer buenas noticias. Muchas personas no apreciaron esas buenas noticias porque amaban sus malos caminos. Amaban su pecado. Amaban su egoísmo. Amaban asesinato, violación, secuestro. Les encanta emborracharse. Les encanta drogarse. Les encanta la hechicería. Les encantan los hechizos. Aman los poderes de... Hasta aquí este joven predicador aún no ha hablado de ninguna condenación ni del pecado. Ha hablado de las buenas noticias que ha traído Jesucristo. Y sin aún mencionar los pecados que hemos cometido contra el Señor y la ira que debería caer sobre nosotros, sino tan solamente contando el amor de Dios para con nosotros que aún siendo pecadores, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, contando esta realidad del amor de Dios hacia nosotros que somos pecadores, estas personas se enojaron contra este mensaje y empezaron a hacer este tipo de burlas. Incluso una mujer que pasaba en silla de ruedas le mostró el dedo medio al predicador como símbolo de rechazo a su mensaje. Una de las cosas más tristes que puedo ver siempre en este tipo de manifestaciones es ver a personas adultas involucrando a niños. Cuando veo a niños involucrados en este tipo de eventos, es inevitable pensar en el libro de Romanos capítulo 1, donde encontramos una lista de pecados que la Biblia lo llama vergonzosos, que hay personas que practican toda clase y tipo de pecado, pero no se conforman con esto. En el verso 32 de Romanos capítulo 1 dice, Cada uno de nosotros, cuando hemos salido a predicar el Evangelio a las calles, siempre hemos encontrado algún tipo de impedimento, o de alguna persona que siempre trata de opacar el Evangelio, trata de hacer callar al predicador, hacen cualquier tipo de gritos o bullerío para que la gente no pueda escuchar el mensaje de salvación. Y sabemos claramente que detrás de todo esto está el enemigo, él está haciendo su trabajo, está haciendo de que las personas no escuchen el mensaje de salvación, porque él sabe de que el Evangelio de Dios es poder para salvación de todo aquel que cree, es el poder de Dios que va a hacer que las personas puedan ser salvas, pasar de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Así que lo que están haciendo estas personas interrumpiendo la predicación del Evangelio de Jesucristo, es hacer el trabajo de su Señor, el diablo. Son siervos del enemigo de Dios. Lo que van a hacer es intentar siempre retorcer el mensaje de salvación, haciéndolo parecer odioso, pero no, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de justificación, de libertad, es un mensaje de perdón, es el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hará el enemigo? El enemigo hará esto. Presten atención. Y por sobre todas las cosas, el enemigo no va a querer que el Evangelio sea escuchado y utilizará personas como este hombre para que esté interrumpiendo, no una, sino muchas veces a este predicador. Es casi hora de dar la Rally, a la Rally de Marte por LGBT. All right, come on, come on, let's break this up, let's all break this up over here, everyone. Come on, time to break it up. Time to break it up, everybody. Miraculously, I'm done they had children. Okay, Jim, time to break it up again. We're getting a little crowded over here, everybody. A man and a man, they can't come together and produce life. It's okay. It's unnecessary. It's unnecessary. I'm going to jail, right, so that she goes to jail. Was it enough for her to know that you loved her? Hey, listen, I love you so much, honey. Es admirable ver la paciencia y la insistencia de este joven predicador para no desistir a pesar de los obstáculos que había puesto Satanás en su camino el día de hoy. Creo sinceramente que todos deberíamos estar siempre dispuestos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, ya que en estos días suele haber muy poco interés en la predicación del Evangelio en las calles. Hay un deseo en los cristianos que solamente quieren estar trabajando dentro de la iglesia, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea ayudando en la escuela dominical, pero muy raras veces vemos hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar a Jesucristo en las calles. Creo que con todo lo que acabamos de ver con este joven, cualquiera de nosotros quizás, posiblemente, nos pudimos haber desanimado y ya hubiéramos dado marcha atrás. Ha habido momentos en mi vida en la cual he predicado en las calles y sinceramente me he sentido muy desanimado por la respuesta de la gente. Por muchos años he predicado en las calles y sinceramente me he desanimado por la respuesta que la gente da cuando escuchan el Evangelio. En su gran mayoría es rechazo. Me he sentido como Pedro cuando lanza sus redes al mar y pasan toda la noche y no han pescado absolutamente nada. Pero sin embargo, la voz del Señor diciendo, echen la red al otro lado. Y toda la red se llenó de peces. Ese pasaje de la Biblia donde Jesús hace ese milagro es lo que me mantiene aún predicando. A pesar de que las redes la vea vacía, yo sé que un día el Señor las llenará. Así que, amados hermanos, tampoco ustedes se desanimen. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos llevando la palabra de salvación. Sigamos siendo unos obreros fieles, compartiendo el Evangelio de manera persistente, a tiempo y fuera de tiempo. Y llegará un día, cuando el mismo Señor, con voz de mando, llenará las redes. Quizás muy pocos se dieron cuenta de esta persona que estuvo escuchando al predicador a una distancia prudente. Y te un routine a la vez. ... ... ... ... ... ... ... ... va a suceder, pero la disciplinas, no solo le dices. Por un momento había pensado de que el video terminaría sin ningún pez en la red. Estoy completamente convencido de que el Señor tocó el corazón de esta persona para que pueda escuchar muy atentamente a este predicador joven. Y esto me hizo acordar a un pequeño relato que está en el libro de Hechos capítulo 16, donde dice en el verso 14, Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este breve relato que encontramos en el libro de Hechos me hizo acordar a esta escena que estamos viendo ahora, una persona que está a la distancia escuchando al predicador. Y quizás ustedes aquí pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo sinceramente creo que el Señor tocó el corazón de esta persona para que escuche a este joven y pueda ser salva. ¿Y por qué lo digo? Miren lo que sucede a continuación. La homosexualidad siendo, la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Entonces, siendo eso un pecado, te mantendrías alejado de Él. Y Dios quiere que estés cerca de Él. Y eso es lo que nosotros deseamos también, que estés cerca de Él. De la misma manera, no podemos consolarte y darte palmaditas en la espalda y decir, hey, este estilo de vida es genial, es increíble, somos aceptantes y no podemos hacer eso porque no estaría bien. Eso no sería amor verdadero. Sé que podrías pensar diferente, pero eso no sería, si sabemos que eso te aleja del Padre y sabemos que Él es amor y que es bueno y es increíble. Y luego nosotros simplemente darte palmaditas en la espalda donde estás, no sería, de ningún modo ayudaría en algo, no sería amoroso contigo, no te ayudaría a acercarte más a Él. No ayudaría en nada. Creo que en el fondo, conoces la homosexualidad, la homosexualidad está mal y probablemente tengas algo de culpa y vergüenza que constantemente tienes que intentar superar, pero Dios puede liberarte. Y probablemente incluso en tu pasado, probablemente incluso rezaste al respecto, sabes, Dios me ayude si esto está mal, sabes, ayúdame a no hacerlo y todo eso y Dios puede liberarte de eso ahora mismo, como esos deseos y lo que te controla y algo así. Dios puede liberarte de esos deseos y todo eso ahora mismo y sabrás, ahora puede ser un poco difícil, pero si sales de eso y miras hacia atrás, empezarás a ver con claridad todo eso estaba pasando en tu vida de manera negativa. No todo, pero verás algunas de las cosas negativas que están sucediendo en tu vida, e incluso los pensamientos con los que luchas y diferentes cosas. Que estás en constante batalla, verás que esa fue la causa y verás desde un lugar de libertad. De hecho, hablé con alguien el jueves, estaba conmigo, ella estaba conmigo. Una chica a la que Dios la liberó de la homosexualidad, creo que fue en 2017 o 18, en el año 2017 Dios la liberó y ella está a punto de casarse y está completamente libre de ese estilo de vida, pero vivió en él durante bastante tiempo. Así que lo hicimos por, sí lo hizo por muchas otras personas. Tengo otro amigo, Dios lo liberó, sé que Dios puede liberarte y sé que si nos permites orar por ti de esa manera y luego mirando hacia atrás verás a cuánto eso estaba trayendo negatividad en tu vida. ¿Podemos rezar por ti? Vale, suena bien. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Alex. Alex, vale. Padre, te agradezco por Alex. Señor, te agradezco por su vida. Señor, tu palabra dice que viniste a liberar a los cautivos, vinieron a traer liberación. Así que hablamos de libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que esté intentando hacerle daño, cualquier cosa que esté intentando mantenerlo en cautiverio o esclavitud, se le ordena irse ahora en el nombre de Jesús. Vaya, todo está robando. Señor, deseos homosexuales que se vayan ahora en el nombre de Jesús y los espíritus impuros involucrados, se les ordena irse ahora, cualquier trauma que haya ocurrido, a lo largo de su pasado, a lo largo de su historia, cualquier tipo de impureza sexual, abuso, ya sea físico o alguien diciendo cosas realmente pervertidas y retorcidas, cualquier cosa así, Padre, oro para que traigas sanación a cada uno de nosotros. Su corazón, en este momento, sanación completa y plenitud, Dios, cualquier trauma que haya ocurrido incluso en su mente, Dios, oro para que traigas verdad a su mente ahora mismo, Dios, libéralo de esos pensamientos en el nombre de Jesús. Ordeno a cualquier espíritu homosexual, solo voy a orar, puedo orar, espero que no te ofendas, ordeno a los espíritus homosexuales que salgan ahora mismo en el nombre de Jesús. Te ordeno que lo dejes ir ahora en el nombre de Jesús, Padre. Te agradezco todo lo que creaste para Alex por tu espíritu y por tu gracia, Dios. Te agradezco que se cumplirá, pero te agradezco que esto marque un gran cambio a partir de este momento, a partir de este día. Señor, te agradezco que estés trayendo restauración a esas relaciones, sanidad y plenitud, a esas relaciones en el nombre de Jesús. Agradezco incluso su valentía estar aquí y permitirnos rezar por Él. Incluso mientras personas que Él conoce pasan por su lado que podrían juzgarlo, que podrían no gustarles, que incluso podrían cuestionarlo. Señor, te agradezco por tu espíritu, pero realmente lo has dibujado tal como Él dijo, que lo has traído incluso para que venga aquí. Dios, te agradezco que esté siendo liberado ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús, te libero de esa esclavitud, te libero de esos pecados y solo simplemente repite después de mí, di Dios. Dios, perdóname por cualquier pecado que haya cometido, incluyendo la homosexualidad. Libérame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Jesús, tú eres el Señor y con tu espíritu viviré completamente para ti. Y en el nombre de Jesús, amén, amén, voy a rezar una vez más. Padre, si es en tu autoridad, lo libero de toda atadura, lo libero de todo pecado ahora mismo. Adena a esos espíritus impuros que se vayan. Ahora que sea arrepentido, ustedes no tienen derecho a estar aquí, no tienen lugar, ya no pueden estar aquí. Váyanse ahora en el nombre de Jesús. Aléjense de Él. Ve ahora en el poderoso nombre de Jesús. Solo di esto, di Padre Celestial. Lléname del Espíritu Santo. Te entrego toda mi vida. Brilló a través de mí en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a poner mi mano en tu hombro. Me siento con el Espíritu Santo en este momento. Sé llenado del Espíritu Santo ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Señor, aparta todo lo demás. Impureza o inmundicia. Cualquier vergüenza y culpa. Ansiedad, depresión. Soledad, angustia. Estoy orando para que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por incluso derribar esas paredes del Señor, de su corazón, que Él ha levantado por tanto dolor. Eso es acercarse a Él. Bueno, Dios, te agradezco. Estás quitando esas barreras ahora mismo y vas a ser el protector de su corazón. No necesita intentarlo todo por sí mismo, pero Señor, Tú vas a guardar su corazón y su mente con tu paz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, amigo. Lo apreciamos. Sí, te gustaría encontrarnos algún día y quizá tomar algo juntos. Podríamos hablar tú solo, tú solo tu audacia para venir y hablar con nosotros. Sí, y me importa más lo que Dios piense que cualquier persona contra nosotros o cualquiera. Sí, Él me trajo aquí y era como realmente no quiero estar aquí. Esto me hace sentir incómodo, pero el Señor me dijo que viniera aquí. Amén. Eso es bueno, amigo. Bueno, que tengas una noche bendecida, amigo. Un placer conocerte. ¿Puedes tomar una foto? ¿Puedes sacarnos una foto? ¿Te parece bien? Claro. ¡Genial! ¡Gracias!